¡Hola chicos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Preciosuras, ya estamos aquí un poquito tarde esta ocasión. Las cosas a veces no sale como uno planea y bueno, pero hay que tener resiliencia y salir adelante ante todas estas contratiempos, ¿va? Bueno, ya estamos acá, vamos a comenzar nos vamos a ir súper rápido en esta ocasión. Vamos a aprovechar en este momento que seguimos con nuestro manual de aceites, acuérdense, ¿sale? Seguimos por acá con estos aceites. Ayer estuvimos diciendo cuál iba a ser, cuál es la diferencia de un aceite de tapa blanca, de los de tapa oscura, las sinergias, ¿qué más vimos ayer? Algunas combinaciones que podemos hacer, ¿va? ¡Saludos! Laura Zen, ¿cómo estás? Laurita, un beso. Estamos también con Sara Calderón, ¿cómo estás, Sarita? Tenemos también a Francois Hernández, bienvenida Francois, creo que es la primera vez que te vemos por aquí, así que muchas gracias. Urania, ¿cómo estás? Un beso, Urania, qué bueno que estás por aquí. Y bueno, entonces, vamos a arrancar ahorita. Ayer vimos el aceite de pergamota, vimos el aceite de albahaca, vimos el de cedro. Entonces, hoy vamos a hablar de cipres, ¿sale? Hoy nos toca hablar de cipres. Los cipres te dicen que son, y como les mencionaba el día de ayer, tenemos dos tipos o nos sirve para dos cosas, que es los beneficios, propiedades físico-emocionales y las propiedades físicas. Hola, Susi, ¿cómo estás? Beso, Alma, un besote hasta ya, ¿dónde andas? Qué padre que andan por aquí, de verdad los aprecio mucho. Este, bien, el cipres tiene como propiedad emocional, enojo, calma el enojo, calma la ansiedad, el dolor físico, obviamente, irritabilidad, nerviosismo. Es un antibiótico, es un antidepresivo, es un antisudorífico, ¿ok? Cicatrizante y desodorante. O sea que tú te puedes poner, por ejemplo, dos gotitas de aceite de cipres, te los pones en la axila y te puede ayudar a controlar la sudoración excesiva y también al mal olor, ¿va? Ok, es un tónico, este, para, para dolores, como mencionaba, y es un aceite circulatorio, o sea que ayuda a la circulación de tus piernas, por ejemplo, para varices, también te puede ayudar para evitar los dolores de cabeza por estrés, ¿sale? Entonces, este aceite nos dice que no se puede ingerir, está al 50% de concentración en nuestras presentaciones y de uso tópico, o sea, untado, lo podemos utilizar para problemas musculares, retención de líquidos, mala circulación y síndrome premenstrual. Cuando tenemos el rollo del síndrome premenstrual, todo el mundo dice, ¿qué me pongo? Bueno, podemos combinar cipres, geranio, bergamota, aceite de DDC, que es nuestra sinergia, y utilizar una gotita de cada uno en el ombligo, así, en el ombligo aquí en nuestro estómago. El ombligo sigue siendo la puerta para todo nuestro sistema, entonces si tú te aplicas una gotita de estos aceites, vas a ver que todos tus síndromes, síndrome premenstrual, se calma, ¿va? Se tranquiliza. Que miren que yo conozco por ahí bastantes histéricas, yo soy una de ellas. Bien, nos vamos con ilanación directa, la... respira si huele rico, bien, calma los nervios y ayuda en casos de insomnio, ¿va? En el difusor, pues deja, lo pones en el difusor para que ambientalice tu espacio. Esto te va a ayudar a dejar ir en caos, en casos de pérdidas, ¿ok? Desodoriza y tiene ligero, ligero efecto repelente. Si lo puedes combinar con citronela, te va a ayudar a que repelas mejor los insectos, ahorita mosquitos y así. Se refiere a dejar ir pérdidas, por ejemplo, cuando estamos nostálgicos, cuando estamos decaídos, cuando decimos chíspale ya, ya no sé qué más hacer. Bueno, pues aplicas un poquito de aceite de cipres en tu difusor y tratas de armonizar tu agua, ¿ok? Tenemos a... ¡ay! Tenemos a mi hermana, gracias mi reina, mi Arely chula, hasta Mérida, le mando un beso y a su bebé también. Este, Carmen, ¿cómo estás? Carmen, bienvenida, qué padre que pudiste llegar. Y bueno, entonces, te dice que si tú combinas este aceite con mejorana y con pino, te puede ayudar a problemas respiratorios y también para ayudar al asma, ¿ok? Entonces, si sabes que alguien tiene un este... que tiene problemas respiratorios con el asma, que se le cierran los bronquios, hazles este... esta mezcla de mejorana con pino y el cipres, ¿ok? Y va de manera de inhalación, ¿ok? Acuérdense que esto no se puede ingerir porque es un aceite de tapa negra. Si lo combinas con lavanda, el cipres, ayudamos a que tu relajación sea mucho más fuerte y te ayuda a calmar el insomnio, ¿va? Si lo combinamos con limón y romero, te puede ayudar para la saborrea, para regular la saborrea del cuero cabelludo, como les mencionaba ayer. Cuando hay una persona que tiene exceso de grasa en cualquiera de su cuerpo que ya puede ser diagnosticado como una saborrea, se hace la combinación de limón, romero, cipres y yo le agregaría personalmente el tetri. Con eso, ahora sí, matamos lo que sea, ¿va? Saludos a Dominga. ¡Qué padre que pudiste llegar, Domingo! Bien, el aceite esencial de cipres es uno de los más suaves, seguros y ha sido comúnmente usado en casos de asma, ensangrados, tos, bronquitis, efisema, sudoración excesiva, resfriados. Es un excelente tónico y seborregulador, en casos de piel, grasa, por lo que es usado en diversos productos, en la cosmética. Se conocen sus propiedades, altamente circulatorias, por lo que es ideal en casos de retención del líquido, como mencionábamos hace rato, hemorroides, hematomas, venas, varicosas, menstruaciones dolorosas, bochornos, entre otros. Asimismo, emocionalmente el aceite esencial de cipres ha sido utilizado en caso de duelos, pérdidas en general y en casos de exaltación. Cuando te acabas de pasar por un susto tremendo, hueles un poquito de cipres para que te relajes. Estimula la función del hígado y útiles en personas con diabetes. A esto se refiere con nuestro aceite de cipres. Recuerden, por favor, mándenme sus preguntas. Necesito que me vayan escribiendo, primero para saber que me están escuchando y que la transmisión se encuentra bien, ¿va? Doña Adriana, un saludo. Gracias por integrarse a nuestro en vivo. Bien, nos vamos con el aceite de citronela, ¿vale? El aceite de citronela en este momento nos puede ayudar a repeler el mundo de mosquitos que tenemos, ¿sabes? Entonces, si tú utilizas en lugar de un, ¿cómo se llama esto? De estos circulitos, raidolitos. Evita comprar los famosos raidolitos y mejor utiliza tu saumerio con aceite de citronela. Es mucho más natural, menos tóxico, que te va a ayudar a que tengas una mejor, pero mejor repelente de insectos, ¿sale? Entonces, killer, sí, eso, el killer, por favor, no lo usen. Aparte de que el humo es súper tóxico y no, no funciona, no funciona ni para ti ni para los niños. Bien, el aceite de citronela tiene propiedades psicoemocionales, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, es un antidepresivo, ese es un estimulante y clarifica la mente. A mí en lo particular, el aceite de citronela, me encanta mezclarlo con mi crema humectante, para que esta yo la pueda utilizar como un repelente natural. Entonces, como propiedad física, tiene este desodorante antiinflamatorio, antiséptico y tónico. Entonces, nos vamos ahorita porque es un repelente y es un, puede ayudar a tener un ambiente lejos de los insectos. Este, bien.